Rolando, vamos en el alta, vamos a ganar, la banda de arriba, te ven alentar, traigo la gran fiesta, traigo el carnaval, yo soy el glorioso, que está en los pasos. Cuando me muera, yo quiero que mi amor, sea de verde y blanco, como mi corazón, yo soy de arriba, te sigo a todos lados, de la buena, de las malas, siempre de su otro lado. Rolando, vamos en el alta, vamos a ganar, la banda de arriba, te ven alentar, traigo la gran fiesta, traigo el carnaval, yo soy el glorioso, que está en los pasos. Cuando me muera, yo quiero que mi amor, sea de verde y blanco, como mi corazón, yo soy de arriba, te sigo a todos lados, de la buena, de las malas, siempre de su otro lado. Rolando, vamos en el alta, vamos en el alta, traigo la gran fiesta, traigo la gran fiesta, traigo la gran fiesta, traigo el carnaval, yo soy de arriba, te sigo a todos lados, de la buena, de las malas, siempre de su otro lado. Vamos a ganar, vamos a ganar Este país Cuando me pueda, yo quiero que mi cajón sea de verde y blanco, como mi corazón No soy lágrima, te sigo a todos Sega de verde y blanco, como mi corazón Yo soy de arriba, te sigo a todos los lados Y en las buenas y en las malas, desde el otro lado A superarla, vamos a ganar La banda de arriba, de bien aleta No quiero que mi amor, sea de verde y blanco Yo soy de azul Yo soy de arriba, te sigo a todos los lados Y en las buenas y en las malas, desde el otro lado A superarla, vamos a ganar La banda de arriba, de bien aleta La banda de arriba, de bien aleta León, León, León No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Por elito León, Guanajuato, su fella con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Allá en Milión, Guanajuato, la vida no vale nada ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Una última, venga! ¡Venga, Verde, 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 venga!